Sumugi Wakana Sumugi o Luigi, como le decimos muchos, si influye gran parte en otra chica mágica, Manaka. Y esto la vuelve una gran amiga. Una chica mágica también de la escuela para chicas Mizuna, a la que le encanta comer casi cualquier cosa. Tiene un paladar exigente y un fuerte compromiso con la comida. Cree en comer cualquier cosa que sea deliciosa. Su pasantiempo es publicar reseñas en sitios de informes gastronómicos. Y ha ganado una gran cantidad de seguidores gracias a sus escritos, que están llenos de su amor por la comida. Sumugi se encontraba fascinada con la comida de Manaka en el restaurante Warnock. Y se propone ayudar a mejorar la popularidad del lugar para que no cierre y poder seguir disfrutando de la comida de Manaka. Con la ayuda de Ria, Sumugi intenta promover el restaurante a través de críticas en su blog y redes sociales. Después de varios intentos, organizan un evento en Walnut para atraer clientes. Pero Sumugi se siente decepcionada al darse cuenta de que la mayoría de los asistentes llegaron por la publicidad de Ria y no por sus críticas. Esto la lleva a cuestionarse su capacidad de ayudar a Manaka y se siente común y corriente en comparación con Ria. Sin embargo, tras una conversación con Ria, Sumugi se da cuenta de su potencial como crítica de comida y decide ser más honesta en sus evaluaciones. Esto la lleva a convertirse en una chica mágica para poder ayudar a Manaka de manera más efectiva. A través de su sensibilidad en el paladar, Sumugi logra identificar detalles en la comida de Manaka y ofrecer críticas constructivas que ayudan a mejorar la calidad de los platillos. Finalmente, Sumugi se siente feliz de poder ayudar a Manaka a través de sus críticas. Manaka reconoce el valor de las opiniones honestas de Sumugi y la anima a seguir comiendo en Walnuts para seguir mejorando como chef. Sumugi, emocionada, acepta con alegría la oportunidad de seguir disfrutando de la deliciosa comida de Manaka todos los días. Sumugi tiene una habilidad extraña y aterradora. Puede absorber los ataques mágicos de sus enemigos. Utiliza esta capacidad para proteger a sus aliadas de ataques inminentes, devolviendo la magia absorbida hacia sus enemigos, causando daño con sus propios hechizos. Actúa como un espejo que refleja los ataques directamente a los oponentes. Curiosamente, Sumugi comenta que los ataques de las brujas y sus familiares tienen un sabor delicioso e irresistible. En pocas palabras, se alimenta de magia. En cuanto a su bruja, o varillón, está inspirada en un demonio que salta sobre la espalda de las personas como si fuera un caballito y les mastica el cuero cabelludo. También se vuelve más pesado cuanto más tiempo pasa sobre la espalda de alguien. En la mayoría de las versiones, acabará aplastando a la persona sobre la que está montando. Pero otras versiones dicen que, si lo llevas hasta llegar a su destino, se convertirá en un saco lleno de dinero. En conclusión, Sumugi descubre su verdadero valor como crítica gastronómica al reconocer la importancia de la honestidad en sus evaluaciones. Así, Sumugi no solo encuentra un propósito como chica mágica, sino también una manera de combinar su amor por la comida con su deseo de ayudar a los demás.